...realización y confirmación de la mayoría de los signos anunciadores del fin en el Evangelio. Es decir, vemos que en el momento histórico que vive el Gregorio se lograría concretar una confluencia entre lo sostenido por las Sagradas Escrituras y lo acontecido en su realidad inmediata. Por otra parte, es interesante notar que las situaciones que aún se han cumplido dicen relación con fenómenos que se revelarían en la naturaleza, pero que al mismo tiempo tienen una dimensión quizás mucho más maravillosa, lo que nos sugiere pensar que la concreción de este tipo de sucesos vendría a ser como el aviso o alarma de que el fin del tiempo sea irrevocablemente cumplido. Para complementar lo anterior, Gregorio nos expresa otro testimonio que explicita su idea del fin e igualmente toma como punto de partida las Sagradas Escrituras, pero aquí da relieve a un agente anunciador en particular, las zornas lombardas. Estas son el puente que articula y conecta los designios de la Divina Palabra con el contexto desolador que por entonces afectaba especialmente a la península Italia. Esta noción terminal del mundo se fundaría en una visión que Redento, obispo de la ciudad de Eterbo, tuvo oportunidad de contarle al propio Gregorio y que la habría experimentado mientras yacía junto al sepulcro del mártir San Uctillo, quien se apareció ante él y le dijo, esto está tomado de sus diálogos, el libro tercero. Se aproxima el fin de la carne toda, se aproxima el fin de la carne toda, se aproxima el fin de la carne toda. ¿Puedo seguir? No, 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 no. No, son tres veces, Génesis capítulo 6, versículo 13. Tras esta sentencia pronunciada tres veces, la visión del mártir que se había aparecido a los ojos de su espíritu se desmaneció. Poco después se siguieron, en efecto, aquellos terribles prodigios en el cielo, viéndose por la parte del aquilón, lanzas y picas de fuego, y enseguida el feroz pueblo de los lombarros saliendo de la vaina del país donde moraba, cayó sobre nuestra cerviz, y la raza de hombres que por su enorme muchedumbre se había levantado en esta tierra a la manera de una tupida y espesa mies, se llegaba con los fárbaros, se secó. En efecto, las ciudades fueron asoladas, las fortalezas arrasadas, las iglesias quemadas, los monasterios de hombres y de mujeres destruidos, las haciendas se despoblaron de gente y la tierra abandonada por la totalidad de sus labradores se encuentra vacía y en estado de abandono. Ningún propietario vive en ella, las tierras salvajes han tomado posesión de los lugares que antes ocupaban la muchedumbre de los hombres, y no sé lo que ocurre en otra parte del mundo, pero en esta tierra en la que vivimos no es que el mundo anuncie y a su fin, sino que lo muestra. Es preciso, pues, que nosotros busquemos las cosas eternas con tanto mayor empeño cuanto que sabemos que las cosas temporales huyen de nosotros velozmente. Tendríamos que despreciar este mundo aun cuando nos halagara y nos recreara el ánimo con acontecimientos felices, por las frases como esa de Gregorio, conocido como doctor de la confusión. Ahora bien, cuando nuestro ánimo se ve oprimido por tantos frajeros, cuando se ve atormentado por tantas de gracias, cuando diariamente nos reporta, redoblándonos, tantos sufrimientos. Entonces, concluye con esta pregunta, Gregorio. ¿Qué otra cosa nos está gritando, sino que no le tengamos ningún aprecio? Y sin embargo, a lo largo de los diversos pasajes de la obra escrita de Gregorio, que hemos podido constatar, un tono deprimido y pesimista, lo que nos traduce su afecto por aquel mundo suyo que se caía a pedazos. Y aun así, aun a esta constatación, en otra parte de su obra, el manifiesto, que sería quizá la versión oficial de su discurso. A los que aman, a Dios se les manda gozarse y alegrarse del fin del mundo, quien al acercarse el fin del mundo no se alegra, atestiva a ser amigo de él, y por lo mismo queda convicto de ser enemigo de Dios. Cierro la cita. ¿Se trata esto de una inconsistencia radical de nuestro santo? A primera vista se podría tomar de este modo. ¿Pero qué son las contradicciones si no hay un constitutivo de nuestra especie humana? Gregorio, como muchas personas, era alguien, y cito como los cataloga Melquía de San Andrés, enamorado de su patria. Y por lo mismo, reconociendo que la verdadera vida no se encuentra en la caduca realidad terrestre, sino en la eternidad celeste, sus sentimientos no podían menos que responder al contexto que le tocó asistir, constatar la destrucción de Roma. Ahora bien, quizá esto no se trata tanto de una contradicción, sino de un punto de vista que nos aclararía que el mundo que está llegando a su final sería la Roma antigua y no el orden de su totalidad. Desde esta perspectiva, resulta más que comprensible que Gregorio se entristezca y llore la caída de la ciudad eterna. Pero también es cierto que si bien en su idea define el siervo de los siervos del dios, como se autodenominaba, se refiere con especial atención a los hechos ocurridos en Italia y particularmente en Roma, no precisa cuál es el mundo que está por acabar, lo que llega a pensar en la generalidad del mismo. Sobre todo si consideramos que tanto en el pasaje al oído de los evangelios, de su familia, sostiene que en otros lugares del globo también están aconteciendo sucesos que pueden interpretarse como los signos anunciadores del inminente. De acuerdo con todo lo anterior, para ir concluyendo, la idea del fin del mundo en Gregorio se originaría siempre funcionando en lo sostenido por las sagradas escrituras. Esto es importante porque manifiesta el carácter, el manifiesto explícito de Gregorio por conservar esa ortodoxia, no caer en cierta línea más, en una línea más herética como es la numerología en cuanto a la fecha del fin del mundo, a determinar el fin del mundo. Y a partir de la observación de su realidad inmediata, es decir, las diversas tribulaciones que estaba padeciendo en Italia de la sexta centuria, lo cual no excluía en él un análisis totalizante, por lo que es probable que el ocaso tuviese que ser recibido por toda la humanidad, con la única diferencia que, como afirma dramáticamente el mismo Gregorio, no es que el mundo no sea de su fin, sino que lo muestre. Esta particular perspectiva nos sugiere la posibilidad de sostener, inclusive, que todavía en el siglo VI perviviría en Occidente, aunque fuese mínimamente, o sólo a nivel del subconsciente, creo creer, aquella idea, y más que idea, el sentimiento de que el imperio romano, entre comillas, duraría hasta el fin del mundo. He ahí el eslabón que une el fin de la Roma Antigua en particular con el resto del mundo en general. Y cómo no iba a estar el subconsciente de Gregorio, dominado por esta convicción que posibilita los sentimientos, si el mismo era un noble romano en toda su expresión. Aquí cito cómo Héctor Herrera Cajas describa al romano, ¿no? Poseía un extraordinario espíritu de la disciplina, de devoción a la ciudad, de austeridad y de piedad, aunque ésta la encarnaba ya no en el sentido de respeto a los dioses y a las antiguas tradiciones, sino únicamente al dios cristiano y a la ortodoxia de la Iglesia. La transfiguración del noble romano clásico al noble romano cristiano. Pero además sabemos que el romano clásico se trataba, vuelvo a citerrar a Héctor, de un hombre realista, que no idealizaba las situaciones que le toca vivir, y por eso comprende que si quiere tener paz, debe estar preparado militarmente para defenderlo. Pero siempre se prefería que los pueblos vencidos aceptasen la buena fe con que Roma ofrecía tratados, y que los tiles se convirtiesen en amigos y aliados, hasta llegar a formar una unidad política con Roma. La conquista suponía, pues, una efectiva romanización. De acuerdo con esto, Gregorio era ciertamente un sujeto realista. De hecho, hemos visto que desarrolló un elaborado juicio de su realidad, llegando incluso a diagnosticarla, y en cierto modo, sentenciarla. E igualmente comprendía que para promover un bienestar y prosperidad elementales entre los pueblos, y particularmente al interior de su patria, era necesario asegurar la paz. Pero el modo de alcanzar y defenderla ya no era el de la Roma tradicional. Atrás ha quedado el imperio de la fuerza violenta de las armas, cediendo su hegemonía a la fuerza pacífica del diálogo en función del nuevo y más humano imperio de la caridad. Esto es del amor fraterno para con todos, de aquel amor de benevolencia que quiere el bien ajeno. Y a pesar de la enorme distancia que separa estos mecanismos, por medio de ambos se lograría, en lo sencillo, concretar la misma finalidad, establecer una unidad con Roma, pero ahora, más que una unidad política, como en la Roma ancestral, se trataría de una unidad espiritual, en cuanto a los diversos pueblos o naciones conformarían en conjunto al pueblo de Dios, es decir, a la misma iglesia, que no es sino el cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, quien a su vez dispone de un sucesor directo del tierra, el Papa u Obispo de Roma. En San Gregorio, en este caso, sabemos que era quien recibía la autoridad pontificia, y él sabía que la conquista de los pueblos carecía de todo sentido si ella no perseguía, en último término, la conquista de sus almas, conquista que ya no se conseguía, como se dijo, a través de las almas, o por las ventajas terrenales que significaba pertenecer a Roma, sino gracias a la difusión pacífica de la palabra divino. En cuanto a la toma de conciencia, que ser parte de la ecumene católica no era tanto por el beneficio de la misma Roma, se trataba de un bien o garantía espiritual que afectaba directamente al grupo humano conquistado, la promesa de la salvación y la gloria celestial. La ciudad eterna, de este modo, bajo la guía de la Iglesia, continuaría con su proceso de romanización, pero entendiendo la obra fundamentalmente como cristianización. Gracias. Agradecemos a ambos exponentes, ahora una ronda de preguntas, si hay alguna duda, en uno de los temas, si hay alguna duda. Para venir, tú dijiste que en la relación con el otro está, por un lado, la aceptación que derivaría, en último término, de la curiosidad. Por otro lado, está el rechazo que derivaría, más bien de la propia construcción valórica del uno, digamos, del nueve, del yo. Entonces, me pareció sumamente ilustrador la manera en la cual tú expones cómo se pueden encontrar ambas posiciones. Pero yo, de la vuelta, yo creo que se puede encontrar una tercera. No sé si es un poco ambigua. Una parte me pasó una vez, yo estudiando un texto de un comerciante, más o menos del año 70 o 100 después de Cristo, él describe que es un viaje eléctrico. Y él ve que la India cuenta que, bueno, está el puerto, no sé cuándo, uno comienza, uno, dos, tres, cuatro, uno, ¿qué es un puro producto? Y entre medio de esa descripción de puro producto y de cómo comerciar esos productos, en cada pueblo que está dando distancia, en cada puerto y así, hay descripciones, o no da para descripciones, referencias a otros pueblos, o a otro tipo de personas. Entonces, lo interesante es que, en muchos casos, este comerciante no describe, no se maravilla y no rechaza, sino que simplemente dice, bueno, estos pueblos son el tanto que se gobiernan así. Y punto. Entonces, finalmente, creo yo, que a este comerciante, que le interesaba más bien dejar como un legado práctico, no como un legado moral, digamos, y finalmente la construcción del otro es neutra, está superditada a sus fines, digamos, de texto, de escritura. Por tanto, creo que se puede pensar que para el siglo I podríamos agregar, no sé qué piensas tú, que has trabajado otro tipo de textos, que yo no conozco, se lo habría yo nunca visto, se podría encontrar una tercera actitud que es más bien subordinar al otro, o con lo que es el otro, a lo que yo quiero lograr con mi discurso, digamos, realmente. Y, en este caso, simplemente a un fin práctico de conocimiento para continuar el comercio. Pero le escribí una historia, ¿qué es lo que hay? Es una descripción. Bueno, saliendo del puerto, no sé cuánto, 200 estados, ya está el puerto. ¿Cómo la descripción? Ah, sí, iba llegando a la descripción. O sea, depende de la función que tenga la saca de disciplina, en el caso de la jerarquía histórica, tiene la función integral con el tipo de conocimiento, y también está la programma imperial, en relación a que todo se define, o sea, que todo se representan relacionados. Yo creo que tiene que ver con la función del interés de quien escribe. Y, por lo tanto, el puerto de texto no es perfecto. Claro. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre estas dos ponencias?